¿Cómo desatamos el poder de la Biblia en nuestra vida? Hoy quiero activarte para que puedas desatar eso y que Dios te traiga revelación de cómo hacerlo. Y usted en su casa, prepárese, hacer lo mismo. Así que le pregunto para comenzar, ¿le gusta escuchar a Dios? ¿Le gustaría escuchar más claramente a Dios? Por allí viene la clave. De cómo hacer para que todo lo que Dios prometió, el poder, las bendiciones, la autoridad y todo lo que la Biblia nos concede, usted la pueda recibir sobre usted ahora mismo. Para eso necesitamos saber qué es la Biblia. La Biblia en su idioma original es el mensaje perfecto y completo de Dios para nosotros los humanos. No hace falta más que eso. Lo que está ahí es todo el mensaje de Dios para nosotros. Es más, la Biblia nos enseña en Apocalipsis que nadie puede agregarle nada, ni quitarle nada. Ese es el mensaje de Dios para nosotros. Así que, la Biblia se refiere a esto de una forma especial. En primera de Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura. Está hablando de la Biblia escrita. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura, o sea, las profecías escritas por los profetas, es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que ellos escribieron fue inspirado por el Espíritu Santo. La Biblia es un libro sobrenatural, totalmente diferente de todo lo que hay. No por ser el libro top en ventas desde hace siglos, desde que se controla, desde que chequea eso. Siempre es número uno la Biblia, sino por los efectos que se ven en personas, en sociedades y naciones que fueron transformadas por la Biblia. Aparte, los que están en el desarrollo literario muchas veces entienden que la Biblia es absolutamente sobrenatural porque fue escrita en los lugares más diferentes, en lapsos históricos tan distintos, en contextos totalmente opuestos unos de otros y las personas que intervinieron para escribir esos 66 libros son personas de las más diferentes extracciones. Entonces, había un médico, había reyes, pastores, gente de campo, gente religiosa, de todo tipo de personas participaron y no se puede creer que hayan logrado un solo libro único, perfecto, que no se contradice a sí mismo en ningún momento y que nos da un mensaje hilado tan perfecto del cielo que sorprende. Ahora, la Biblia, más allá de ser un libro que tiene todas estas características, lo fuerte es que es el mensaje del cielo para nosotros, es el mensaje completo de Dios para nosotros. Ahora, ¿para qué Dios nos dejó semejante tesoro? Una palabra completa para nosotros, dice en segunda carta de Timoteo 3, a Timoteo capítulo 3, toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, que significa para rebatir argumentos, para corregir y para instruir en justicia o en un camino justo, a fin de que el hombre de Dios, o sea, el hombre y la mujer de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El hombre no cambia de ninguna otra manera que no sea por el Espíritu Santo revelando en nosotros su palabra. Nos perfecciona, dice que Dios nos dejó la palabra para que nosotros caminemos hacia la perfección y para que estemos preparados para hacer las buenas obras que Dios nos dio. ¿Para qué más? Bueno, enseguida vamos a ver todo lo que la Biblia hace con nosotros, pero una de las cosas importantes que tenemos que saber de la escritura, de la palabra de Dios escrita en la Biblia, la palabra que nos es revelada cuando la vamos entendiendo, eso, esa palabra, ese mensaje tiene una capacidad única, te conecta con Dios, te conecta con Dios. Saben que algunas personas dicen, me siento lejos de Dios, pero estoy medio desorientado, ¿cuál será la verdadera religión? Y enseguida dicen, necesito una religión para conectarme con Dios. Quiero decirte que la religión no te conecta con Dios. Lo único que te puede conectar con Dios es la palabra que te revela lo que Dios quiere con vos. Por eso es determinante que la gente conozca la palabra, que vos conozcas la palabra y que prediques lo que está escrito en la Biblia. La palabra es nuestra guía para conocer a Dios, es nuestra guía para caminar con Dios, es nuestra guía para vivir en el favor de Dios, en la voluntad de Dios y en el favor de Dios, es decir, bajo su bendición. La palabra te conecta con el cielo y por eso Dios nos manda a predicar la palabra para que nos conecte con el cielo. Segunda carta a los Corintios, habla de la salvación de una manera tan simple pero tan poderosa y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nuevas creaciones, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Que tremenda descripción de lo que pasa en una persona cuando se encuentra con Dios y la palabra operó en su interior. Dice que es una nueva creación y que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Si alguien dice, bueno, pero ¿quién dice que las cosas viejas pasaron? ¿De dónde sacaron que soy una nueva creación? Sigue diciendo la Escritura. Todas son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios. Dios, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles a los hombres sus pecados, no tomando en cuenta sus pecados y nos encargó a nosotros, escuche, la palabra de la reconciliación. La palabra es la que nos hace contactarnos con el cielo para que cada uno de nosotros se haya reconciliado con Dios y para que la humanidad entera se reconcilie con Dios. Ahora, ¿qué es la palabra de Dios? Esto nos podría llevar una serie de varias semanas para decir solamente qué es la palabra de Dios, porque quiero ir más a cómo llegar y cómo acudir a ella, pero le voy a sólo declarar algunos tips. El mensaje de Dios es Cristo, Cristo mismo es el verbo, Cristo mismo es el verbo, el mensaje de Dios es Dios en nosotros, es Dios en la tierra. ¿Qué más es la Biblia? La Biblia es el vehículo, o sea, la palabra revelada es el vehículo de su poder operando en nosotros que se activa por la revelación del Espíritu Santo. Cada vez que Dios te quiere dar una bendición, lo que te da es una palabra para que actives tu bendición. Cuando Dios te da autoridad, te da una palabra para que actives esa autoridad. Lo que está escrito en la Biblia, el mensaje de la palabra, ese es el contenedor del poder de Dios. Dios desató todo el poder y la victoria de la cruz en su palabra. Nosotros tenemos que ir a la palabra para tomar lo que está en ella. Cuando no vamos a la palabra, podemos caminar religiosamente y viviendo con algunas migajas del poder de Dios o de bendiciones, pero cuanto usted más se involucra en la palabra, la estudia, la escudriña, la cree, la recibe, la obedece, entonces usted va a vivir cada vez, va a experimentar cada vez más todo lo que la palabra declara para usted. Jesús dijo que su palabra no es una palabra común, dice mis palabras son espíritu, mis palabras son vida. Ese mensaje que Dios nos dejó, la palabra escrita que está en la Biblia, es la enseñanza perfecta de la voluntad de Dios. Es el instructivo perfecto para resolver todos nuestros conflictos. Pero Dios que sabe de negocios, Él creó la economía. Pero Dios que sabe de biología, Él nos hizo a nosotros, hizo una creación increíble. Dios nos da el instructivo para resolver nuestros problemas de ánimo, de economía, de familia, de jurídicos, espirituales o lo que sea. Cualquier conflicto que usted enfrenta, le confirmo que en la Escritura, en la palabra de Dios, usted va a encontrar una salida sabia y perfecta para lo que usted está necesitando. ¿Qué más es la palabra? Es lo único que hace crecer nuestra fe. Es lo que le da potencia a nuestra fe. Porque la fe viene por el oír la palabra rema de Dios. ¿Qué más es? Es la guía directa de Dios para vivir la vida abundante. Cuando usted obedece la palabra de Dios, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, dice la palabra. La vida abundante de Dios. Además, es la que nos ayuda a cimentarnos y a arraigarnos en el amor de Dios. Uy, tendría demasiado para leerlos. La palabra es la que activa nuestra autoridad espiritual sobre el mundo espiritual del infierno y sobre los elementos, sobre las circunstancias. La autoridad que usted tiene para parar una tormenta como tuvo Jesús en la barca o la autoridad que usted tiene para decirle a un demonio que no se acerque o que se vaya de ese lugar, esa autoridad usted la recibe por la palabra. Yo lo he visto en un momento muchas veces, pero me acuerdo la primera vez que lo vi, lo escuché al diablo cambiar el tono de voz cuando hablé la palabra. ¿Cómo es eso? En un campamento recién convertido estaba haciendo una oración de liberación junto con otros jóvenes ahí por otro joven que estaba muy poseído mal y te miraba a los ojos, el pobre chico no lo hacía, era el que estaba adentro apuntándonos, nos miraba así y decía, no me voy, te vas y vos quién sos para echarme. Encima me tocó un demonio orgulloso y el Espíritu Santo me da una cita bíblica, Colosenses 2.15 14 y 15, le empiezo a leer y cuando llego al 15 digo, abrí la Biblia pero me miraba nada más. Decía, no me voy, no me voy, no me voy. Despojando a los principados y a las potestades, cambió la voz y me dice, no leas, no leas, no leas. Dije, ¿qué te pasó diablo? ¿Sabes una cosa? Le agarró un susto bárbaro porque empecé a usar el arma que detiene al infierno que es la palabra de Dios. Escuche, nosotros tenemos para defendernos el escudo de la fe, le creo a Dios, confío en Dios y el diablo no me toca. Pero algunas personas que no leen la Biblia, tienen el escudo y el diablo les da y les da y ellos se defienden, tienen el escudo todo abollado porque no han sacado la espada del Espíritu que es la palabra de Dios y se le partieron la cabeza de un solo sablazo. ¿Sabe qué? La palabra es la que nos da autoridad para lograr eso. Que alguien me diga un amén y yo pueda entender de que usted está recibiendo esto. La palabra de Dios, la Biblia, creída y recibida en el corazón que es buena tierra, es la que nos hace disfrutar de todas nuestras bendiciones y de nuestra herencia de parte de Dios. Con la Biblia le quitamos fuerza y destruimos. Es el arma con la que destruimos el espíritu de duda. El espíritu de error, el espíritu de incredulidad y el espíritu de temor. Claro que tenemos autoridad sobre todo. Ahora le dije qué es la palabra de Dios, ahora quiero decirle qué no es palabra de Dios en términos del mensaje perfecto de Dios. Escuche. Un buen consejo cristiano. No es Biblia, no es palabra de Dios. ¿Pero Dios puede usar ese consejo para dártelo? Claro, Dios te puede hablar a través de una persona sabia, una persona temerosa de Dios te va a dar un consejo que va a venir de Dios. Y si está fundamentado en la palabra, va a ser un consejo sabio y óptimo para tu necesidad. Pero no es palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que está en la Biblia, escrito. ¿Qué más puede ser una buena enseñanza sobre la Biblia? Usted está recibiendo una enseñanza y dice, wow, tremenda la palabra de Dios. Sí, porque te estuvieron enseñando acerca de la palabra de Dios. Pero cuando yo estoy escuchando una enseñanza o una predicación, yo tengo que examinarla. ¿Y qué parámetros uso para examinarla? Bueno, a ver si me cae bien o no. No, si me gusta, si no me gusta, por ahí me incomoda porque quiere que haga otra cosa. No la juzgo de acuerdo a si me gusta o no me gusta. No la juzgo de acuerdo a si me hace bien o me hace mal lo que me parece o me parece correcto o no correcto. La palabra de Dios que está en la Biblia, uno la acepta y la cree. ¿Por qué? Pero una enseñanza usted tiene que mirar si está alineada con la palabra. Pero yo te enseño que para ser amigo de Dios hay que salir a la vereda y dar siete vueltas a la manzana y toda la cuadra así y después decirle, Señor, aquí estoy listo. ¿Dónde dice eso? No, yo a mí me pasó, yo te enseño. Hace lo que quieras, pero si no está en la Escritura voy a examinar si eso no es. Solamente la palabra es creída. Escuche, una predicación no es palabra de Dios. Una enseñanza no es la palabra de Dios. Son enseñanzas y son proclamaciones de la palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, pero no tengo que escuchar predicas. Justamente el Señor dice que la palabra tiene que ser enseñada y tiene que ser proclamada y Él usa a hombres y mujeres que estudiamos y miramos y aprendemos y recibimos y oímos y enseñamos la palabra, pero no nos podemos apartar ni un milímetro de lo que la palabra dice. Por eso el Señor dice que usted puede juzgar una predicación cuando escucha. Pero cuando usted escucha una predicación, usted puede juzgarlo, puede juzgarla. A ver, pero esto yo no lo entiendo, voy a ir a confirmar a ver si la Biblia lo dice o qué dice la palabra. O le pregunta a un pastor o a su pastor o a un líder. Decime, acá yo escuché que decía tal cosa, ¿qué dice la palabra sobre esto? Y está bien juzgar una palabra. Hay que examinarla, examinarlo todo y retener lo bueno. Pero se tiene que examinar de acuerdo a la Escritura que es el mensaje perfecto. O sea que yo puedo estar oyendo una prédica y viendo a ver si es o no es de Dios. Pero sí podés hacerlo. Ahora, a una prédica, a un consejo, a una enseñanza la podés juzgar de acuerdo a la palabra. Y deberíamos hacerlo. Pero a la palabra no se la juzga. A la palabra se la recibe, se la cree, se la atesora y se la obedece. Así como está. Pero es que Dios debería entenderme. Acá dice que yo no puedo salir con aquella mujer inconversa, pero él tiene que entender mi corazón. Esa palabra dice eso y punto. No se habla más. Lo que está escrito, está escrito. Y es el mensaje y la voluntad perfecta de Dios. La Biblia dice, ojo con los que quieren torcer la palabra. La palabra es una sola y no se puede mover. Es más, en Apocalipsis hay una advertencia para el que quiere quitarle cosas o quiere ponerle cosas a la palabra. Entonces, pero pastor, eso es muy delicado. ¿Alguien se puede equivocar? Claro, yo me puedo equivocar cuando predico. Por eso le digo, primero que me gusta darle muchos versículos para que usted vea en dónde me estoy parando, en dónde me estoy apoyando. Y si alguna vez usted dice, me parece que lo que usted predicó no está en la palabra, no se lo guarde. Venga a hablar y dígame, porque puedo estar en un error. Pero la palabra de Dios no tiene errores. La escritura no tiene errores y usted puede confiar y moverse en plenitud con ella. ¿Cuántos me entienden acerca de eso? Escuche. ¿Y una profecía es palabra de Dios o no? Una profecía puede ser la voz de Dios diciéndole a alguien algo específico. Y Dios puede hablar a través de una profecía como puede hablar a través de una prédica, de un consejo, de una enseñanza. Pero una profecía también tiene que ser juzgada. Una profecía tiene que ser sometida. Muchas veces he recibido profecías y he buscado pastores o hombres y mujeres de Dios a los que yo les considero con un gran testimonio, una gran trayectoria y de mucho testimonio personal. Y le pregunto, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Porque se puede juzgar una profecía. A la palabra no la juzgamos ni pensamos si tengo o no que hacerlo. La palabra la oímos, la aprendemos, la recibimos, la creemos, le pedimos al Espíritu Santo que nos revele profundamente lo que está diciendo y la obedecemos y la aplicamos en cada área de nuestra vida. Donde apliques la palabra en tu vida, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces la aplico en mi casa, en mi carácter, en mi persona, en mis proyectos, en mis estudios, en mi economía, en mi vida espiritual, en mis sueños, en mis planes. Pongo la palabra y todo funciona como Dios quiere que funcione. Bien y bendecido. ¿Alguien me dice un amén sobre esto? Un dogma religioso que no está en la Biblia no es palabra de Dios. Pero es que acá nosotros hace 500 años que lo hacemos en la iglesia, lo hacemos de esta forma y tiene que ser así. Y si no lo hace, no, Dios se va a enojar. Momento. Pueden ser buenos consejos, puede haber buenos reglamentos, puede haber un montón de cosas y muchos de esos hay que obedecerlos porque si obedecen a la experiencia de ciertas personas está bien y no está mal que haya ese tipo de reglas o cosas por el estilo, pero bien claro, no es palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que está escrito y nada más. Dicho de otro lado, hay personas que dicen, yo me encuentro con la palabra todos los días. Y entonces, ¿qué hacen? Pastor, yo escucho su devocional todas las mañanas en YouTube. Ay, ¿qué más? Y escucho sus prédicas también. ¡Guau, qué bueno! Y me leí todos sus libros. Espectacular, me bendice que hagas todas estas cosas. Pero ¿y la Biblia? No, si con lo que escucho está bien. ¿Y cómo vas a saber si lo que te estoy diciendo es correcto? ¿Y cómo vas a esperar que Dios te revele algo? ¿Sabes una cosa? Cuando alguien le predica o cuando yo le predico, préstenle muchísima atención al texto que estoy soltando porque eso es palabra de Dios. Lo demás es la proclamación que Dios me ayudó para tratar de hacerla más entendible y que llegue y se prepare para una revelación. Pero lo importante de una prédica es la palabra que está puesta ahí. Tenemos que entender que nuestra autoridad está en la palabra. No puedo entender que haya cristianos que puedan hacer oraciones de 20 minutos, media hora, a veces en público, 40 minutos, y no pusieron ni un solo versículo. ¿Quién habla? Si es usted, su autoridad tiene límites. Si yo hablo y estoy haciendo una oración y hago declaraciones de la palabra, quiero avisarle que el diablo no puede resistir y los problemas no pueden resistir y las tormentas no pueden negarse a irse porque estoy soltando palabra de Dios que es vida y es el que contiene todo el poder de Dios. Cuando usted se activa en la palabra, entonces, entonces nadie te puede mover. La palabra dice que cuando estamos firmes en Dios, cuando la palabra se hizo sólida en nosotros, crecemos y entonces no somos llevados de aquí para allá. De aquí para allá. Bueno, yo voy a empezar a predicarte para empezar a empujarte a que seas seguidor mío en las redes. Yo voy a empezar a predicarte porque quiero que empieces a dar ofrendas más grandes. Yo voy a predicarte para que, y entonces, si no estamos plantados en la palabra, ahora, podemos ser llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Pero cuando usted conoce la palabra, usted, claro, tenemos que estar abierto a entenderla siempre con las cosas nuevas que vienen. Pero usted se afirma y nadie lo puede samarrear para un lado y para el otro. Ahora, ¿hay cosas que puedan alejarme o desviarme de la palabra de Dios? Sí. A veces, el desconocer que la palabra es perfecta, completa e inamovible, hace que yo crea que Dios tiene que cambiar algunas cosas porque a mí no me sirve como está. Otras de las cosas que pueden cambiar, que la palabra de Dios fluya con libertad y active todo en mí, es que le puedo dar mayor importancia a las tradiciones que a la Escritura de Dios. Un bicho que opera en esto, trata de perseguir personas que sinceras y con corazón abierto a veces buscan a Dios. y es el Espíritu religioso. El Señor Jesús se enojó mucho contra ese Espíritu y se enojó contra los religiosos de su época. ¿Y por qué? Porque ese Espíritu enseña pensamientos y doctrinas humanas como si fueran palabra de Dios. Le da mayor importancia a las tradiciones y a las reglas humanas que a la palabra de Dios. Y entonces perdemos el enfoque. El Señor Jesús está enojado con esos jefes religiosos de su época y les dice, bien dijo Isaías acerca de ustedes, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Estaba hablando de ese Espíritu religioso. Pastor, las religiones son malas. No, 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 no. No, no. Te ayudan, te pueden mostrar el camino, lo que quieras. Pero tu conexión con Dios es la palabra y el encuentro con Dios es personal, es una relación con Dios. Pero acá se refiere a esas personas que vienen al culto o van a una misa o van a algún lugar y no sienten nada por Dios, no les interesa a Dios. Están sentados cumpliendo. Hasta hay películas de gángster o de mafiosos que están haciendo sus negociados. ¿A quién van a matar? Adentro de una iglesia. Y digo, esa es una demuestración extrema de que una persona esté dentro de una iglesia no significa que está caminando en la palabra y está conectado con el cielo. Entonces, ¿saben? Dice, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Escuche, su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandamientos de Dios. Eso es invalidar la palabra de Dios. En la Reina Valera, en la versión Reina Valera le dice, ustedes invalidan la palabra por causa de sus tradiciones. Ah, entonces la palabra no sirve más, no tiene poder. No, no, la palabra nadie la puede tocar porque es eterna, el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios ni un acento va a quedar sin cumplirse y no va a pasar por la eternidad. Entonces, ¿qué significa que invalida? Invalido la palabra que Dios dio para mí. Invalido el poder de Dios operando en mi vida. Y dicen, ¿por qué no tengo? ¿Por qué no veo la sanidad? ¿Por qué no veo la paz? ¿Por qué no veo tal cosa? Porque yo invalide la palabra para mí. No para el de al lado que sí la aceptó, pero estoy invalidando para mí mismo el poder de la palabra cuando le asigno autoridad o le asigno verdad plena a lo que solamente la palabra tiene. ¿Saben? Hay muchas personas que no reciben toda la bendición, todos los planes que Dios tiene, todo el poder de Dios porque invalidaron la palabra. Porque le dieron o a sus pensamientos o a sus razonamientos o a un dogma que no está en la Biblia o las tradiciones o lo que sea, le dieron la misma importancia que a la palabra. Y Dios enseña que sólo la palabra. Mucha gente se alimenta toda su vida de lo que le dicen acerca de la palabra. Quiero decirle, vaya la palabra. Vaya la Biblia. ¿Y por dónde empiezo? Aunque sea cuando escuche el sermón del domingo, agarra el texto y búsquelo y vea todo el texto y qué dice y qué Dios habló de eso ahí en ese lugar. Usted va a descubrir mucho. Ahora, la palabra cuando es recibida potencia todo lo que Dios tiene para darle. Porque como desciende Isaías 55, la lluvia y la nieve y no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, dice el 11 así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. La escritura está cargada de la potencia de Dios plena para lograr todo lo que ahí dice Dios que va a hacer. Entonces, cuando yo la leo la entiendo por el Espíritu Santo la creo y la recibo y la aplico suelto ese poder sobre mi vida. Ahí dice, por ejemplo, pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Ah, me acaba de informar Dios que los que creen no, 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 ahí está el poder. Entonces, estás pidiéndolo a Dios por la sanidad de alguien, Señor, sana, no te pido que lo sanes y por ahí se te viene la palabra y dices, de momento, Dios dijo que los que creen y yo creo y entonces le pones la mano y decís, Señor, yo pongo la mano porque acá dice que los que creen pondrán manos sobre los enfermos y sanarán y la declaraste en el nombre de Jesús pongo mi mano sobre tu vida de acuerdo a lo que dice la Escritura y ¿sabe lo que pasa? Viene el milagro y cuando viene el milagro ¿qué pasó? El poder estaba ahí pero alguien tenía que creer, declarar y activar la palabra accionando lo que está ahí. La palabra que Dios soltó no vuelve vacía, va a ser aquello para lo cual vino. Por eso no se llene de cosas raras que internet que yo me alimento de los reels que veo por ahí o de los short que vienen en YouTube o yo me pongo a ver videos de acá, de allá y del otro lado. Escuche, está bien que usted escuche palabra de Dios todo el día pero usted necesita pararse en la Escritura y decir yo la recibo, la atesoro, la aprendo, la escucho, la creo y la obedezco y la pongo por práctica en todas las cosas que digo en el nombre del Señor. No sea parte de tu boca la palabra, que no sea parte de tu boca este libro de la ley, no hables otra pavada, habla palabra, ora palabra, declara palabra y meditarás de día sino que de día y de noche meditarás en ese libro. Tu mente debe pensar Biblia y tu boca debe hablar Biblia y entonces vas a guardar y hacer conforme a lo que está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, entonces yo declaro la palabra y viene el milagro, un momentito, eso aprendimos en las, en Hollywood con las palabras mágicas, así no funciona, no puedo decir abra cadabra en el nombre de Jesús, la palabra no funciona así, ¿sabe cómo funciona la palabra? Como una semilla que se siembra en corazones que la reciben, hay un tiempo, un proceso en que la semilla da fruto, no es un despertar mágico, ¡pac! declaré la palabra y de golpe restauré todo y estaba pobre y soy millonario y estaba enfermo y estoy, momento, la palabra es semilla, Jesús en la parábola del sembrador enseñó que la semilla es sembrada pero si nosotros no tenemos la disposición correcta o usted ahí en su casa no la va a poder recibir, porque dice cuando sembró un poco cayó en la parte dura de la tierra que estaba al lado del camino y no se enterró y los demonios se llevaron esa semilla y no pudo producir nada otra cayó entre pedregales corazones llenos de orgullos dolores complejos y dice y esa semilla fue de corta duración y no alcanzó a dar fruto brotó con alegría la palabra siempre sigue siendo poderosa pero para algunos las semillas de corta duración porque cuando vino el primer conflicto bajan los brazos otra cayó entre espinos creció junto con el orgullo con la codicia con y dice y la ahogaron y le hicieron infructuosa la culpa no fue de la semilla la culpa fue de lo que teníamos en el corazón pero lo que cayó en buena tierra la palabra dice dio fruto al ciento al sesenta y al treinta por uno o al diez mil por ciento ¿saben lo que está diciendo? que cuando hay buena tierra el efecto y el poder de la palabra se desata sobre aquellos que tienen un corazón correcto con Dios y que se atrevan a ser como niños Dios dice preparen su corazón ¿cómo? guárdenlo protéjanlo el corazón es engañoso más que todas las cosas y perversos dice la Biblia pero háganse como niños crean la palabra lo que Dios escribió es verdad el espíritu de Dios opera en la palabra las palabras son espíritu y son vida y cuando uno recibe la palabra y se toma tiempo para aprenderla para caminar en ella para disfrutarla eso es investido de poder y se activa en nosotros escuche en este tiempo en el que por internet podés escuchar mensajes concentrados en menos de 60 segundos en que podés escuchar predicadores de África o del hemisferio norte o de Australia o de no sé dónde y estás escuchando y nos necesitamos pararnos en la palabra tenés que estudiarla tenés que leerla tenés que pedirle al Espíritu Santo que te revele cuando viene un mensaje que te sacudió disfrutalo y enriquecelo en el texto bíblico y vas a ver que cuando empieza a operar el espíritu de revelación no sólo vas a recibir todo lo que dijo un predicador ungido sino que Dios te va a hablar cosas tuyas para vos cuando estás en la palabra cuando yo le predico a todos no puedo decirte lo que Dios te dijo a vos aparte no me lo dijo pero me mostró cómo proclamar esa verdad y si usted agarra eso y agarra los textos y empieza a buscar él te va a empezar a hablar personalmente el Señor me habló esta mañana cuando estaba predicando este mensaje me dijo algo las personas que no están habituadas a meterse en la palabra de Dios que no se meten en la escritura que no se paran en la palabra y mezclan todo como si todo fuera palabra de Dios esas personas no aprenden a oírme y a veces confunden sus propias voces del corazón con lo que yo digo pero aquellos que caminan en la palabra y la conocen y la aprenden y la enseñan esas personas me oyen todo lo que yo les hablo oro para que recibas palabra oro para que Dios te empiece a hablar oro para que Dios active el espíritu de revelación pero usted necesita hacer un pacto con Dios dígale conmigo y dígale en su casa Señor Jesucristo yo te pido que me enseñes tu palabra desde hoy le daré valor total a tu palabra voy a escuchar las enseñanzas y las prédicas y voy a aprender tu palabra y me pararé en tu palabra y yo sé que seré prosperado en todas las cosas y que todo me saldrá bien porque estaré caminando en la perfecta voluntad de Dios lo declaro en el nombre de Jesús amén amén y amén señor yo activo sobre ellos ahora el espíritu de revelación yo declaro señor que ellos van a ir a la palabra y desde los versículos saldrá la voz de Dios desde los versículos el espíritu santo les enseñará les hará entender les hará caminar en la palabra en el nombre de Jesús de Nazaret ninguno de estos hijos de estas hijas ni de los conectados ninguno será llevado de aquí para allá de todo viento de doctrina estarán parados cimentados arraigados en Cristo y en el mensaje de Dios en el nombre de Jesús amén amén y amén amén si amén tu palabra nunca está sin Gracias.